Saludos amigos Mi comentario de hoy no sé si debería comenzarlo pidiendo perdón por ser como soy me refiero a ser heterosexual yo sé que es una desgracia como otra cualquiera en este mundo nuestro pero es lo que me ha tocado en su vida con suerte viene esta esta disertación en relación a una una especie como de artículo de noticia que ha llegado en el que una señora aspirante a a gobernar a España Dios nos asista en el que pone a los heterosexuales hombres, naturalmente pues en una situación en el ámbito de la naturaleza muy por debajo de los animales muy por debajo de los animales porque nadie cuestiona critica que un ornitorrinco sea heterosexual es decir que haga sus cosas con una ornitorrinca al parecer el hombre en España no llega a esa categoría de animal y por lo tanto si tiene la condición de heterosexual pues hay que hay que apartarlo porque es un bicho raro y por supuesto no es conveniente el mantenerse junto a él la señora aspirante a a gobernarnos Dios nos asista pues estaba de tertulia con un caballero caballere de este mundo tan fuerte en estos momentos como es el lobby gay y abundando en en esa concepción extraña de ese mundo que nos quieren imponer vino a afirmar algo así como que las tertulias de heterosexuales eran aburridísimas bueno puede que tenga razón o puede que no pero como sabe el el homosexual de referencia que las tertulias de los heteros son aburridas se supone que habrá estado que habrá estado y ha permanecido en ellas y por lo tanto quizá las tertulias de los heterosexuales no son tan aburridas como él nos dice los hombres heterosexuales desde que el mundo es mundo han hablado entre ellos han comentado sus cosas han discutido han planificado han establecido cuestiones o simplemente han hablado del tiempo eso es aburrido bueno es posible que eso sea aburrido pero de momento y mientras la señora aspirante a ser jefa del cotarro no lo introduzca en el código penal que ya no quedan demasiadas páginas por rellenar pues aburrirse no es un delito que se sepa lo mismo estamos todos cometiendo un delito y no nos damos cuenta y nos aplican el el famoso artículo del código civil en el que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento pues en estas andamos el hombre está siendo machacado me refiero al varón en una constante forma de de romper lo que la naturaleza estableció hace muy mucho tiempo hay un un deseo de cambiarlo todo cambiar biología cambiar naturaleza cambiar sexualidad cambiarlo todo para poner nada porque claro siempre se habla de la heterosexualidad no me salía la palabra del varón pero nada se dice nunca de la de la mujer que es tan heterosexual como es un hombre imaginaos que como consecuencia de este tipo de mensajes todos nos volviéramos locos y dijéramos paf de golpe y porrazo nos vamos a hacer todos los varones heterosexuales es decir vamos a jugar a las casitas y a los mediquitos entre nosotros y claro hay más de la mitad de la población que estando en la parte contraria y siendo heterosexuales pues no tiene salida es decir si tiene una salida hacerse homosexual también lo cual resultaría divertidísimo en este mundo porque claro aquella señora que sigan teniendo una cierta inclinación por supuesto malsana hacia un balón pues no tendría con quien pasar sus necesidades y consolarse en sus desvelos chico panorama bueno pues parecer eso es lo que se pretende que todos los hombres nos convirtamos en homosexuales todas las mujeres en lesbianas y nos lo vamos a pasar pipa señoras con señoras señores con señores caballeros con caballeros caballeres con caballeres caballaretes con caballeretas va a ser una cosa extraordinaria pues en esas andamos o sea una señora aspirante a gobernar un país como España se no se priva de de llamarnos a los heterosexuales aburridos tristes no sé qué cuantas cosas más nos llama ¿y por qué? ¿en base a qué? es que no puedo yo ser triste y hablar con con mis homólogos de lo que me dé la real gana pues al parecer no salvo que me convierta en en homosexual entonces si puedo hablar de todo entonces yo me convierto al lobby gay y a partir de ese momento pues hablar de todo de fútbol de lo que me dé la gana bueno y de y de cómo se hace la tortilla de patatas naturalmente y esto es la sociedad que nos quieren y que en buena medida nos están imponiendo y uno empieza a perder ya la confianza de que como he comentado en algún otro vídeo mío hayamos perdido no la capacidad de razonar que esa la tenemos bastante perdidita y escasa sino que hayamos perdido la capacidad de pensar porque es que estas cosas que esta gente piensa que evidentemente no razona es que no se le ocurre ni a un cierro que está en el en la berrea ni a un cierro que está en la berrea se le ocurre decir semejantes tonterías pues en esas estamos y ella se postula para gobernar este país ¿si? quizá tenga en sus manos la solución de hacer y buscar la figura del hetero discontinuo es decir ahora soy hetero ahora no lo soy ahora aparece ahora interrumpo ahora retomo y ese tipo de cuestiones que a ella tanto le gusta eso debe decir que bueno puede llegar a decir que los etéreos no son heteros sino que son homosexuales discontinuos y entonces ahí hacemos ese juego conceptual tan tan maravilloso y que tanto les gusta bien esto es lo que nos toca vivir y tiene uno que morderse la lengua porque claro cuidado con lo que se dice cuidado que aquí el delito de odio te lo meten en la nariz pero vamos a las primeras de cambio todo porque diga lo que piensa claro o sea esto está yo sé que esto no va a gustar pero es que esto está mucho obvio en tiempos de fraga aquel que llevaba la censura de los medios y tal y cual lo que sabía aquí todo el mundo sabía que en las tertulias había un par de temas o tres que no no podías hablar pero el resto pues hablabas de lo que te daba la gana y te aburrías o no te aburrías pero te tomabas tus cafetitos te fumabas tus farias y echabas el rato con tus compañeros heterosexuales de turno y en esas tertulias al parecer los filósofos del café Gijón los grandes pensadores los artistas los escritores que tenían la desgracia de ser heterosexuales pues se aburrían todo o sea cuando llegaba un ortega y casella y se sentaba al lado del señor Eugenio II pues ellos se aburrían porque de qué hablaban del pensamiento de la sociedad de cómo mejorar la condición del ser humano eso es aburridísimo y claro si encima te metes por medio con la presencia de Schopenhauer pues ya ya has echado el avión en fin dejemos la cuestión porque bastante dolor de cabeza tenemos como para que vengan cuatro chalaos no sé si heteros o no a querernos volver más locos de los que ya nos han vuelto porque ya locos estamos pero aún podemos empeorar que decía el amigo Murphy en fin un saludo y hasta el próximo día